Bueno a todos gente, bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a su vuelta a un nuevo video Y en este video, ¿por qué estoy con la necesidad de River? Porque vamos a empezar la Copa de Libertadores que ganó River en el 2018 La que ganó a Boca épicamente la final de Madrid Vamos a empezar con el análisis, me pueden seguir en mi canal secundario Que lo dejo en la descripción, que subo Fortnite Me pueden seguir en mi canal de Twitch, que subo Fortnite también, hago textos diarios prácticamente Y nada gente, vamos a empezar con el análisis Voy a estar leyendo, para los que me digan, voy a estar leyendo sí Porque si no, no me voy a acordar de todo lo que tengo que decir Porque capaz que hay detalles que me olvido y hay cosas que no paso por alto y que tengo que decirlo Así que vamos a empezar con el video Bueno gente, vale aclarar que esta Libertadores yo no la vi mucho No la vi mucho prácticamente, sino que fue como que, o sea, me encontré con B a partir de octavos para arriba Y después no vi mucho de las fases de grupos y eso Pero bueno, River en la primera fecha visitó Flamengo en Brasil Y empatarían 2 a 2 Gente, eso es muy raro porque yo no me acordaba que jugó River y Flamengo Pero empató 2 a 2 en la primera fecha En la segunda fecha, River haría de local contra Santa Fe de Colombia Donde volvería a empatar 0 a 0 River le cuesta bastante en la fase de grupo, no sé por qué Pero después termina remontando bastante En la tercera fecha, River le ganó a Melik 1 a 0 con gol de Pinola Este partido lo vi, por eso me acuerdo del gol de Pinola que fue épicamente la altura con muchas complicaciones Y River lo terminó ganando Fecha 4, River ganó a Melik en la cancha de River, en el Monumental En la fecha 5 y 6, River le ganaría 1 a 0 a Santa Fe Y empataba 0 con Flamengo y así terminaba la fase de grupo River pasó primero con 12 puntos en 6 juegos, en 6 partidos jugados Y bueno, en la fase final de la Copa Libertador de River se veía la cara con Racing en octavos Y bueno, el AIA fue un partido bastante trabado, no bastante, que no tuvo mucho, yo lo vi ese partido Pero tampoco fue muy movido ese partido, sino que fue un partido más trabado, más cerrado Y bueno, ese partido no tuvo mucha cosa destacada, sino a la expulsión de Poncio Que fue lo único que pudo haber condicionado a River Después en la vuelta jugó un partido, ese sí, fue un partido picadísimo River en la cancha de River, en el Monumental El millonero golearía a Racing y avanzando a cuartos de final En los cuartos, gente, vamos a aclarar que en los octavos de final O sea, en el partido de vuelta, hubo un pique entre Coudet, entre Enzo Pérez Que terminaba echando a Enzo por algo que le dice Enzo Pérez cuando estaba saliendo a Centurión Cosa que calienta al jugador de Racing Y como que lo terminan echando, no sé bien cómo fue Pero tuvo un problema también, tuvo un partido picado, un partido trabado también Y que Racing le ganaría bien, ¿no? Le ganaría creo que 3 a 1, o 3 a 0, 3 a 0 le ganaría, perdón Que no lo tengo notado, pero no sé por qué Racing le ganaba, perdía 3 a 0 con River En un partido bastante bueno, con goles de Prato, me acuerdo 2 a 2, Coco, y bueno, pasaba cuartos Y River en cuartos se volvía a enfrentar con un equipo de Gianneda Y en esta vez se encontraba con Independiente Que fue un partido también, la ida bastante trabado 0 a 0, la ida bastante partido, viste, partido trabado Que no pasa nada Pero, vale destacar la atajada de Armani La última jugada a Gigliotti Que le da prácticamente una salvación absoluta a River Porque iba a estar más condicionado en la vuelta Perdido 1 a 0, con un club, un equipo que se te puede meter atrás Y bueno, salió 0 a 0 Y bueno, la vuelta, la cancha de River Este sí, este fue un partido bastante, bastante bueno Con una jugada muy polémica Que, bueno, River ganaría 3 a 1 en la cancha de River Un partido también Y bueno, fue una jugada polémica que le hizo Pinole Le hizo penal a Martín Benítez, el jugador Independiente Cosa que yo tengo una foto Bueno Le hizo un penal que no cobró al árbitro Que no vio al árbitro, no vio penal Fue en Alvar No lo cobraron Igual es un penal bastante discutido Que no es sí o sí penal Bueno, este partido hizo un Juanfer Quintero enchufadísimo Cuando Independiente Que le clavaría un golazo Al igual que Borré Y Escoco también entraba Creo que le clavaba un gol Y bastante bien River pasaba a Semis Gente, de vuelta pasaba a Semis El año pasado perdimos a Lanús Va, el 2017 había perdido a Lanús Y en el 2018 volvía a Semis Y a enfrentarse contra el defensor del título Gremio que le había ganado La final del Libertadores a Lanús Y en esta vez Llegaba otra vez a Semis de vuelta Pero bueno Un gremio bastante bueno Bastante Un equipazo Tenía a Arthur Tenía a Everton Tenía a Marla Grobe El arquero Que era un arquedazo Bueno Eran dos candidatos claros al título O sea Por el otro lado estaba Boca Palmeiras Pero Palmeiras Tiene un equipo muy rápido Era muy bueno El equipo que llegan A las fases finales del Libertadores Era muy buenos equipos El partido de ida en el Monumental River lo perdió 1 a 0 Con un gol medio choto Un partido medio trabado Un partido Que no fue tampoco muy movido Y bueno Gremio iba con mucha ventaja Para Brasil Porque aparte de jugar en Brasil Cosa que el ambiente es muy tenso Muy raro Y jugando con su gente Que el brasileño se alienta bastante En todo el partido Gritando los pesados Era un partido bastante picado Y era bastante complicado Que River remonte esta serie Y bueno El partido en Brasil River empezaba perdiendo Y bueno Acá sí Acá parecía que el partido se quedaba River se volvía a quedar en el camino Como el año pasado Pero bueno En el minuto 87 88 por ahí Borré mete un gol Que medio gol choto Pero River ya estaba muy perdido Pero mete un gol Borré Como cualquier gol Medio tonto Que se lo come el arquero Los defensores Y le da una mínima esperanza A River De ganar la copa O de poder clasificar Hacia la gran final Y bueno Vale aclarar Que entró Nacho Escoco A los 90 O eso Cuando le hizo el gol Borré Entró Escoco Cosa que Parecía algo insignificante Porque entraba A unos 3 minutos Casi nada No le quedaba tiempo Hay que contar Que River jugó con Un problema Que fue el tiempo Que hacían los brasileros O sea River hacía mucho tiempo Cuando tenía la pelota Gremio Digo perdón Hacía demasiado tiempo Y bueno Nacho Escoco Recién entrado La agarra de bolea En el minuto 92 Le pega Un bolea Y le rebota El jugador de Gremio Y le va el corte En la pelota Al principio Nadie reclamó Nadie dijo nada Pero El VAR Llamó al árbitro Del partido No me acuerdo quién es Llamó al árbitro del partido Y le comunicó Que podía haber Un posible penal En esa jugada Nacho Escoco Y resulta que sí Lo terminó dando Porque fue un penalazo Si vos lo ves O sea Nadie no se vio en cámara No se vio a los jugadores No lo vio nadie Pero La cámara Que muestra Detalladamente Se ve claramente Como el jugador de Gremio Le levanta el brazo Así cuando va a patear Le rebota la mano Y es penal No se puede discutir nada Ahí creo que estuvo bien El VAR Y bueno Fue a patearlo El Pity Martínez Una pelota que quemaba Pero ardía A niveles estratosféricos La pelota esa Y bueno El Pity Martínez Con mucha frialdad Mucha tranquilidad La cruzó Por eso le decía El que estaba loco Y todo eso Y la cruzó Y River Pasaría a una final O sea Volvía a una final Después de tanto tiempo Desde 2015 Creo que era Así que volvía a una final Que Se iba a jugar Contra su rival Más grande El rival Era creo que la final Más importante En la historia Porque se metaban Bucky River Que eran Los dos mejores equipos De Argentina Y uno de los dos mejores De Sudamérica O sea No hay mucho más El partido de ida Salía dos a dos Con un gol de Guanchope Que lo empezaba ganando Boca Y bueno Al final Terminando el primer tiempo River hace un gol Y en contra Izquierdo Después de un centro Que le daría el empate Y así se irían A la vuelta Pero en el segundo tiempo Boca lo volvía a ganar Dos a uno Y sacando del medio Apenas sacó del medio River Salió de contra rápido Y le hizo el empate O sea un gol muy raro También voy a destacar De este partido En la atajada De Armani También de vuelta Esta libertad De Armani La rompió toda Después jugó contra Vale La última jugada Se venía Tevez Creo que era O sí Tevez o Benedetto Que Tevez le da el pase A Benedetto Y Benedetto define Y define como medio Medio mordido Le agarró medio mal Pero Armani Terrible Atajada de Armani Y en la última Que era El gol de Boca Para ir al monumental Ganando Boca Era mucha ventaja Tenía que aguantar el partido Y creo que eso No hubiera sido Tan complicado Para Boca Bueno La vuelta Que se iba a jugar En el monumental A priori Pero bueno Por varios incidentes De los vidrios Que le rompían los vidrios Después por lluvia Se volvió a suspender Una locura Que se llevó hasta El 9 del 12 Que no me acuerdo Cuando fue esto Pero fue mucho antes Se llevó hasta El 9 de diciembre De 2018 Y se iba a jugar En Santiago Bernabéu En la cancha El Real Madrid Porque la Comebol Decidió quitarle La localía a River Por los incidentes Y darle También la posibilidad De que gente de Boca Vaya al estadio A ver el partido Cosa que no se sabe Por qué Pero Terminó ocurriendo Este partido Fue una locura Ambos llegaban Con los jugadores Al 100% Menos River Que no tenía Borré Tras una amonestación En el partido De ida La cancha de Boca Por una amonestación Y ya tenía Varios amarillas Entonces no pudo jugar El partido de vuelta Por amonestar Y bueno El partido Lo ganaría Épicamente River Con goles de Bueno Empezaba ganando Boca El partido Con goles de Benedetto Terminando el primer tiempo Luego River lo empataría Tipo 70 minutos Lo empataba Con un golazo Una combinación terrible De Nacho Fernández Con Prato Que ponían El 2 al 1 a 1 Quintero En el tiempo extra Ponía el 2 a 1 Un golazo de Quintero Eso sí No me lo van a Fue un golazo de Quintero No me lo van a negar Y bueno Después en la última jugada Con Boca Ya jugado arriba Completamente jugado No podían hacer nada Ya tenían que hacer el gol Tenían que ir a buscar Andrada Que es el arquero de Boca Fue a buscar arriba Lo que terminó En una contra de River Con el Pity Martínez En cara Que puso el 3 a 1 Que quedó marcado En la historia Y River Ganaba La cuarta Copa Libertadores Bueno gente Si te gustó el video Pénganme un like Para seguir Para hacer otra parte De esta Puedo traer una Libertadores Que haya ganado Boca Puedo traer la Libertadores De este año pasado Que arriba la ha perdido La puedo traer también Si quieren Si quieren Puedan ir analizando Partido partido A ver que pudo pasar En cada partido Así que si les Copa Les interesa Pénganme un like A este video Comenten un comentario positivo Y que opinan De esta Copa Libertadores Yo me despido Nos vemos En el siguiente video Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!